Hola, buenos días, bien niños, ¿cómo están? El día de hoy, los chicos de tercero, trabajaremos en nuestra ficha número 29. Vamos a ver nuestro aprendizaje esperado. Dice conocer palabras y expresiones que se utilizan en su medio familiar y localidad. Y reconoce su significado. Vamos a ver nuestro tema, las palabras trabadas, que son br, escasa quiero que lo repitan, br, 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 y bl, 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 ok, su sonido, muy bien, recuérdenlo. Vamos a ver palabras con br. ¿Qué será con br? Brazo, brazo, tiene, vamos a utilizar, aquí está la br, brazo, ok, voy a dibujar un bracito. Listo, brazo, con bl, fíjense bien, vamos a ver, bl, bl, blusa. Aquí está, identifico la bl, blusa. Y vamos a dibujar una blusa, ok, chicos, más o menos. Listo. Para esta actividad, quiero que ustedes tengan a la mano su libro de lecta escritura en la página 107 que nos la presenta, ok, aquí dice lo que tenemos que trabajar y en la 108. Dice, mira las palabras y oye cómo las lee tu maestra. Brincar, brazo, blusa, blanca, ok, reproduce los sonidos, br, br, y tienes que encerrarlas, hay que identificarlas y encerrarlas, ok. Para después trabajar nosotros en nuestro libro de tarea en la página 47. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Completa las palabras con bl. Aquí vamos a escribir con lápiz, bl, para que formemos la palabra blusa. Y la br, blando, bl, blando, muy bien. Y aquí bl, blanco. Y aquí bl, para que diga bloque, ok, con lápiz. Y después nos vamos a la página 48 que necesitan revistas, chicos, o periódico. Y dice, recorta y pega palabras que se inician con la br o br. O que las lleven entre la palabra, ok. Aquí. Tienen que pegarlas en el rectángulo y en el círculo. Y para finalizar, fíjense bien, yo en la ficha les puse dos videos de monosílabos, ustedes ya lo conocen. Y ahí vamos a poder nosotros practicar y hay que repetir lo que dice nuestro monosílabo. ¿Sale? Gracias. 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 Gracias.